No tengo ni idea de si puedo ir directamente o tengo que rodear algo. No tengo ni idea de si puedo ir. No tengo ni idea de si puedo ir. No tengo ni idea de si es este. Mira, ya hay algo. Aquí a la izquierda. No tengo ni idea de si puedo ir. No tengo ni idea de si puedo ir. No sé nada, ¿no? Bueno, voy a mirar qué es este sitio. No tengo ni idea de si puedo ir. Para no estar dando vueltas. Ah, una mariposa. Este es otro templo. Aquí habrá que colocar algo. Tiene pinta de que hay que colocar algo. Agua. La primera vez que vemos agua en este desierto. Esto es lo que hay que colocar. ¿Y cómo lo llevo? Flota. Flota, vale. Vale, entonces si hago de alguna manera puedo subir el nivel del agua. Tiene que haber dos más. Otra mariposa. Algo de dinero. Vale, una trampilla. No sé si se puede abrir desde aquí. No hay nada. Puede que esto es lo que abra cuando coloque las tres estatuas en su sitio. Como siempre puedo coger los cubos y no sé para qué. Esta es la casa de alguien y le estoy robando todo el dinero y se lo estoy robando todo. Todo lo que puedo. Otra trampilla. Otra trampilla. Otra trampilla. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Por arriba no creo. pero no creo que se pueda llegar a ningún sitio. Vamos a ver, voy a probar de nuevo. No creo que llegue. Ah, si llega. No. Vale, ya veo. Vale, no sé. Si será más fácil subir por la pared. No sé si llegará. Ah, mira, el globo de cartógrafo está aquí. Vale, así es más fácil. Ah, y ahora... Vale, a ver, el cartógrafo. Saludos. ¿Sabes? Es sorprendente la cantidad de gente que se pasa por aquí. Entre tú y yo creo que lo que buscan es sentir que son altos. Decido al instante que no le interesa saber si esa es mi motivación o no. Bueno, primero, voy a comprar el mapa. El mapa y el emblema. Vale, 100. Y el emblema. Espero que te sea útil. Vale, espera, no. A ver si hay algún sitio... ¿Hay algún lugar interesante? Pregunto si hay algún lugar interesante por la zona y agradezco que su respuesta no suene ensayada. Debe de ser agotador para los cartógrafos estar un día tras otro repitiéndole siempre la misma información a la gente. La ciudad de Ecria está cerca de aquí. ¿Has estado ya? El campamento 5 Campana tampoco está muy lejos. Ah, el palmeral. Deberías ir a verlo, la verdad. Sobre todo si te gustan los misterios. Aquí te encontrarás una nave destrozada que nadie ha tocado desde hace años. Más chatarra. Ya que hablamos de naves destrozadas, también tienes... Cerca de aquí a la ballena. Es de las mayores antigüeyas que te vas a encontrar. Pues... No, a las otras regiones ya iré después. A ver, en el mapa... Esta será la ballena. No sé. A ver, aquí... O es aquí. Esto tiene pinta más de nave. Esto parece una montaña. Esto será Ecria. No parece que haya aquí... Vamos a marcar este sitio también. Y ahí también hay algo. Y cosas alrededor. Bueno, ya sé que aquí alrededor hay cosas. Hay que darle la vuelta a esto. O ir arriba. Si esto es una montaña habrá que subir. O ir arriba. Si esto es una montaña habrá que subir. Un huevo. Y otro huevo más. Y otro huevo más. ¡Suscríbete! He abierto esa puerta. No, no llega. A ver... No, aquí tampoco va a llegar. Vale, ahora sí. La puerta está por esta parte. Vale, ahora que tenemos este fuera, a ver si es verdad que hay que colocarlo... Ese es el botón que yo le di, sí. Me llevo el dinero, que me hace falta. A ver si esto hay que colocarlo... Estas estatuas hay que colocarlas allí. Tienen pinta que sí. Y esta es la segunda que me encuentro. Vale, las puedo volver a quitar. ¿Significa que hay que ponerlas en un orden determinado? No, no, no creo. Pero bueno. Mira, acabo de ver otro huevo. Ah, bueno. No. Aquí ya he estado. Esta es la casa. Pues nada, esta zona creo que ya estaría. No creo que pueda sacar esto de aquí. Ah, pues sí, sí. Es así. Yo creía que había... Que como flotaba... Creía que tendría que llenar de agua... Hasta aquí arriba. Pero no. Se puede lanzar. Vale, faltaría uno más. Ahí está el botón. Y no hay nada. Ahí, ahí. Ah, es una ventana. Que no va a dar a ningún sitio. Ah, podía haber entrado por esa ventana antes, claro. Pero como no estaba la puerta abierta... No podía sacar la estatua. A ver, creo que por aquí no he ido. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. parte de arriba de la piedra monumental una prenda ritual bellamente elaborada se hace raro llevarla pero cuesta quitarle los ojos de encima lo que no sé es que las prendas no estoy todavía muy seguro si sirven para algo o solo son de adorno vale, yo creo que este sitio ya está terminado ahora tendría que ir sí, en esa dirección esto era lo que estaba en el mapa otra nave vale, ¿y a dónde tengo que llevar esto? vale, por ahí no sube no sube por ahí qué raro que no pueda subir por aquí aquí ahí es donde hay que llevarlo pantalones a ver cómo era pantalones de presbítero del átomo el sonido que emiten estos pantalones cuando se acerca un presbítero presbítero del átomo es inconfundible son calurosos e incómodos de llevar entre las dunas del desierto siguen sin decirme si valen para algo o no nada, no hay chatarra tampoco pues nada este lugar está ahora voy aquí será esta la ballena seguro vale, ahora hay que ir al sur otra mariposa y otra aquí no viene la nave la aeromoto no viene la aeromoto no viene ah, mira se quedó atascado aquí oh ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es? ¿La ballena? Supongo. Me imagino que sí. Vale. Este era el lugar correcto para subir. Ah, pues no. Conexión de Valfrong. ¿Pista desde arriba? Podría ser una ballena. ¡Suscríbete al canal! No se sube. Y ahí tampoco. No. Aquí no se sube a ningún sitio. Y a estos tampoco. Ah. Ahora. Más ropa. No. Dinero. No. 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 Esto será para activar Ese ascensor o lo que quiera que sea Venga, agáchate Venga, agáchate Ah, es allí No lo había visto, es allí No Pero me voy a estrellar Contra el techo este Tengo que quitar Volver a quitar otra vez A ver Si pulso el botón, espero que se quite Supongo que sí El puente que está ahí Hay que quitarlo No 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 Si lo lanzó No va a funcionar No va a funcionar No llega Vale 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 Supongo que ahora Ahora sí se agarra de ahí No 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 Vale Vale Ahora hay que volver a hacer lo mismo Pero llevándolo al otro lado No 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 Otra terminal Vale Vale Antes de nada A ver Que hay por aquí Más chatarra Saludo a Sarin Tienes mensajes sin leer Vamos a ver Mensajes sin leer Grabación O2 Ah no es un 0 0-2 Podían haberlo hecho más Estirado como un 0 Antes era la grabación 1 Y esta es la grabación 2 Que parecía Ay no Venga vuelve Claro Parecía OI Y es 1 Esta es la grabación 2 Vale Otro terminal Parpadea y cobra vida El mismo idioma de antes Llena la pantalla justo antes de que Capitán Singh Sí Sarin He detectado un posible patrón En la alomanía planetaria Hay algo extraño en él Debería iterar Hacia un sistema caótico Pero parece ser un patrón Que se repite de forma coherente ¿Qué significa eso? Parece que hay algo Manteniéndolo activo Capitán No hemos podido Determinar su origen De su perpetuo Se acaba aquí Pulso varios botones más Pero no soy capaz de recuperar la grabación Vale Todas estas grabaciones Lo que me van a decir al final Si las leo todas ¿Será lo que le pasó al planeta? ¿Por qué el planeta está Desértico Y por qué Todas las naves Estrellaron Porque la misión Se llama Conexión histórica Vale ¿Y ahora qué? Por ahí ya he ido Simplemente salir Ese huevo ya lo recogí Ahí hay otro huevo Creo, ¿no? Tengo que llegar Ah, no No te caigas Ya lo había recogido Pues no queda nada Pues no queda nada Voy a ir aquí No te caigas A ver, me estoy metiendo en un callejón sin salida, ya verás. No, no puede salir bien. Esa va a ser la ballena. ¿Ahí hay alguien? Ah, no, es un poste. Parecía una persona, ¿no? Es un poste de señalización. Alrededor hay cosas y no sé si simplemente están de adorno. No. Ah, simplemente son trozos que hay por ahí, pero no significa que se pueda coger. No es chatarra ni nada de eso. Pues, vamos a entrar. Es que se puede entrar hasta con la aeromoto y todo se puede entrar. Ah, eso no es nada. Es enorme, es enorme la nave esta. A ver, ahí te quedas. A ver. Mira, qué bueno. A ver si lo puedo volver a hacer. Ay, qué difícil. Caer encima. Ahí está. Ahora con un pie. Solo con un pie. Vale, a ver qué vemos aquí. Es que hay naves dentro de la nave. Vale, vamos a seguir el cable este a ver qué abre. Abre esta puerta. Vale, pues vamos a seguirlo al otro lado. Es un botón. Mira, ahí se puede entrar. Creía que iba a hacer una... A ver. Tenía que colocar una fuente de energía o algo. Pero... Solo es un botón. Se abre y se abre la puerta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. falta saltar con ponerse encima ah, se abre un cierto tiempo ¿para qué servirá eso? ¿para qué se abrirá la puerta solo durante un tiempo? ah, no, se abre o se cierra entonces, vale, vale no es que se cierre al cabo de un tiempo creo a ver sí, sí, sí se vuelve a cerrar se vuelve a cerrar otra vez vale, es que se puede incluso entrar como se puede entrar en todas las naves hay que ir una por una mirando a ver lo que hay vale, no sube no sube A la hora se puede ir por ahí también Y por el otro lado Puede que también se pueda entrar Vale, y la moto La he visto antes por ahí No sé dónde ha ido Ahí está Aquello es chatarra lo que hay al fondo No creo que toda esta nave Para lo único que sirva Es para recoger chatarra Que vale, viene bien, pero Hacer en toda la nave entera Para nada Prácticamente para nada Es un laberinto Ah, no No sé lo que estoy haciendo No veo el personaje No entra ¿Y de qué sirve subirse aquí? Con una escalera y todo Han puesto una escalera No sé para qué Para llegar hasta ahí arriba Sí, hay algo ahí arriba Así no Ah, no va a llegar Ah, no va a llegar No salta No salta No salta Desde la escalera No salta Sí, salta Ahí estamos Tanto rollo para esto, nada más No salta No salta No salta Sí, aquí ya ha entrado Al fondo veo una puerta que está abierta No salta No salta No salta No salta Vale Vale, a ver si la nave es capaz de entrar aquí La moto o no Vamos a ver si la nave es capaz de entrar aquí en el mes de la sala No, no sube por ahí. Mira. Está dando vueltas. Se ha atascado ahí. ¿Por qué te has atascado? Si no hay nada. Y otro huevo más. Yo no sé si los huevos son solo para vender. Aquí hay un tubo que lleva hasta ahí arriba. Vamos a ver si saliendo... Siendo por aquí. Sí. Sí. Sí, tiene que ser por aquí. Pero está cortado el tubo. A ver. Vale, este es el nivel superior. Perfecto. De aquí vine yo. Vale. Vale, todas esas cajas serán para agarrarse ahí y ir llegando hasta dónde. Me lleva a la parte de arriba. Pero desde dónde empiezo. Por ahí. Más chatarra. Eso de ahí parece un código. Para abrir esa puerta. No. No. ¡Suscríbete! ¿Una moto? ¿Una moto es? ¿Una aeromoto? Sí, sí, yo la quiero. Quiero esa moto. Seguro que es mejor que la que tengo ahora. ¿Y aquí qué hay? ¿Un robot? ¿O un traje? Un traje, parece. Vale, Sharing, otra vez. Otra terminal. Se ha encontrado una nueva usuaria. Saludos, introducí tu nuevo nombre de usuaria. Pero eso ya lo había hecho. ¿Por qué tengo que hacerlo en cada Sharing? Deberían estar interconectados. Esto es lo mismo de antes. Te he creado una nueva cuenta. Y no tengo mensaje. Sin embargo, sí tengo los mensajes archivados. Qué raro. Vale, esto hay que activar algo. Para ponerlo todo en verde, supongo. Y poder entrar aquí, que quiero entrar. Y allí también. Y allí también. No, 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 no. Desde ahí puedo subir encima de las naves. ¡Ay, no te caiga! Eso me va a tirar. Vale. 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 Tengo que esperar a que vuelva para saltar. Claro, pero no tengo que dejar que vaya hacia la derecha. Porque si va hacia la derecha me va a tirar. Así que tengo que subir aquí. Y... ¿Y qué? ¿Subirme a dónde? Aquí arriba. ¡Ay, que se cae! No me puedo subir arriba ahí. Hasta que llegue. Vale. Voy a probar. No. No, no, no. Se ha caído. Pero... ¿Por qué te has caído? ¿Por qué te has caído? No, fallé. No puede ser. No puede ser. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, lo que no sé es cuando me suba aquí, ¿a dónde llego? A las plataformas aquellas No te caigas, pero... Vale, a ver... Aquí hay algo que puedo activar Genial Eso es por si me caigo... Ahora, si me caigo, no tengo por qué hacer todo el recorrido Vale, un invernadero parece ¡Gracias! 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 Está cerrado No se puede abrir Vale, lo que no he hecho todavía Bueno, aunque se graba solo Tiene que haber algo más Ah, mira, aquí Vale, y ahora Eh, no subas por ahí Vale, llegar a esta plataforma Y luego a esa Y ahí hay una puerta No, mejor subir ahí arriba No veo donde estoy cayendo Vale, quizá desde aquí Ahí A ver Si esto me lleva a algún sitio Ah, y hay una escalera No hacía falta todo este jaleo No había visto la escalera Otra escalera Ah, 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 ah Que esté esto roto significa que tengo que saltar desde aquí a algún sitio. Está cerrada y bloqueada, así que por mucho que estuviera abierta, creo que no se puede pasar por ahí. Otra pintura. No encuentro nada que tenga que ver con las puertas que hemos visto, donde está la moto y donde está el traje. No encuentro nada que tenga que ver con las puertas. No encuentro nada que tenga que ver con las puertas que hemos visto. Eso sí, al menos me voy a hinchar De vender chatarra Vale, esto no va a subir por aquí, ¿verdad? Se va a caer Vale, esto no va a subir Vale, tengo que llegar hasta ahí Vale, esto no va a subir Vale, voy a seguir subiendo A ver si desde arriba Llego hasta esa Hasta esa plataforma No, 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 no Puedo seguir subiendo A ver No sé yo si desde aquí Puedo seguir subiendo Sí, sí que llega Puedo seguir subiendo Puedo seguir subiendo Y ya no sé qué más hacer La puerta esta que se cierra No sé para qué sirve Puedo seguir subiendo Ay, sí, sí se queda abierta entonces Vale Puedo seguir subiendo Es una carrera Es una carrera Me da a mí que sí que llega Si voy rápido Si llego No sé si llego Vale, espero que de dentro se pueda abrir No me voy a quedar encerrado ahí dentro Vamos a ver Arriba hay un botón Ah, había una escalera ahí Y se vuelve a cerrar Arriba hay un botón No me voy a dejar Aquí está No, no, no. No, no, no. Vale, estos generadores no hacen nada, ¿no? No hay que apagarlo. Pues nada, yo creo que me voy a ir. No hay que apagarlo. No hay que apagarlo. No hay que apagarlo. No hay que apagarlo. Ah, no sé lo que me falta por hacer para abrir esas dos puertas que me quedan. Pero bueno, sé que me queda y sé que puedo ir siempre, ¿no? Si pulso, exacto, puedo viajar. Vale, voy a ir aquí ahora. No hay que apagarlo. No hay que apagarlo. Más cosas para vender. Me imagino. No hay que apagarlo. No hay que apagarlo. Pozo de la urraca ladrona. Guau, pedazo de pozo. Había otro parecido tonte. Ah, no me acuerdo. Aquí tiene que haber algo. Bueno, lo voy a quitar. No vaya a ser que me líe con los que tengo ya. No voy a quitar. Una mariposa. ¿Cómo se coge la mariposa esa? No parece que haya nada. No, no puedo. A ver, ¿tú quién eres? Alpinista Maika. Gracias. Sí, parece bastante hecho polvo y percibo un profundo agotamiento en su voz, pero solo siento alivio. Es evidente que está mal y me estremezco al pensar que podía haberle pasado si no llego a aparecer. Me llamo Maika. Bajé aquí en busca de algo y me caí. ¿De algo? ¿Qué será ese algo? Le digo a Maika que me llamo Sable y me pregunto si está en condiciones de andar. No, por lo menos no es lo suficiente para salir de aquí. Por eso intenté llegar aquí a rastras y se me ocurrió usar la grúa. Pero no puedo llegar a los mandos. Me pregunto en voz alta si yo podría acceder a ellos y Maika rebusca en los bolsillos antes de encontrar lo que busca. Una llave. Vale. Es la llave de la puerta que vemos arriba. La levanta para enseñármela. Encontré esta llave. Con ella podrás pasar y desde dentro usar la grúa. Lamento no poder ayudarte más. Me siento inútil. Gracias Sable. Eres un auténtico cielo. Le digo que no tiene importancia. Y que no es un inútil. Después cojo la llave y me pongo manos a la obra. Vamos a salvar a Maika. Pero antes, si me puedo llevar algo de aquí, me lo llevaré. Libélula. A ver, salta. No. Ahora. No. 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 Pues ahora a llegar arriba ¡Suscríbete al canal! A ver, siguiente nivel ¡Suscríbete al canal! Ah, pues no es la llave de arriba del todo Yo creía que sí Creía que iba a ser la llave de la caseta que estaba arriba Ah, también va a ser delato Maika da unos botecitos Sable, sí No sé qué has hecho, pero parece que funciona Sigue así Botecito de dar botes Si tiene la pierna mal Como va a dar bote ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. Vale, desde aquí tengo que llegar a la escalera. No, no, no. A veces un pozo es solo un pozo. Pues sí. ¿Cómo podría agradecértelo? Vuelve a casa y pidele disculpas a Bashir. Eh, y esto... No entiendo esto. Le digo a Maika que tiene que volver a casa y disculparse con Bashir por todas las preocupaciones que le ha causado. Es que se conocían ya. Lo haré, lo haré. Voy a estar unos cuantos días pidiéndole perdón a Bashir. Se lo merece. E intentaré no causarle más preocupaciones. Pero quiero agradecértelo de alguna manera. Maika me ofrece un emblema de alpinista y lo acepto agradecida. Me vuelvo al campamento cinco campanas. Estaré bien ahora mismo. Me resulta más fácil caminar que escalar. Me da a mí que esto es una misión. Me da a mí que esto es una misión que no he cogido todavía. Y he resuelto la misión antes, así que... El juego... No debería ser así. Me ha salvado. Si alguna vez decides hacerte alpinista, cuenta con mi apoyo. Y se va. Vale. El pozo está. Vale. Ahora voy a ir... A Ecria. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso que está ahí? Hanza es el maquinista de Ecria Estamos ocupados limpiando el taller Parece como si alguien lo hubiera saqueado ¿Qué puedo hacer por ti, planeadora? ¿Qué ha pasado aquí? Hanza me cuenta que todo ocurrió hace un par de noches Y que no tiene ni idea de quién pudo ser ¿Tendrá algo que ver con el apagón? Parece más resignado que preocupado Ante el hecho de que le saqueas en el taller Y me indica que no sabe quién ha sido Ni por qué haría alguien algo así No sé si me convence Pero prefiero no insistir ¿Necesitas ayuda con alguna otra cosa? Pues nada No puedo personalizar la moto Porque no tengo piezas Así que nada Aunque no se ha puesto como misión Quizá podremos descubrir quién ha hecho esto Quién ha saqueado el taller de Hanza Como que esto está muy vacío, ¿no? Soprabidio Toto Hago el mejor cristal de este lado demarrado Bueno, digamos que suele ser así El apagón me ha obligado a detener la actividad Necesito el horno a plena capacidad para poder trabajar Por eso está tan vacío No se limita solo a hacer pequeñas vasijas de arena Es más, ya tengo una larga lista de pedidos pendientes Piezas de aeromoto Naves, vasijas, arquitectura Lo que quieras Tendremos que arreglar esto del apagón Y este se ha quedado aquí atascado haciendo breakdance A ver tú No puedo hablar Ahora Esta es Rita La ayuna del café saliente Y adiós Pues adiós A ver, aquí tenía que entregar No Fabrica carillones Vamos a ver dónde estás tú Tiene que ser aquí Pero dónde está Se llama Aeyang Y debería estar aquí Porque aquí están los carillones A ver tú ¿Quién eres? Mensajero Joti Al no haber electricidad Muchos negocios tuvieron que pasar Parar sus actividades No obstante Parece que algunos mercaderes Han podido sacar provecho de la situación Y han tenido más trabajo que nunca Iria y lo suyo Siempre han sabido Cómo sacarle la sangre a una piedra Sin embargo En esta ocasión Da la sensación De que las cosas Les han salido demasiado bien Casi mejor No le digas a nadie Que he dicho eso A ver Con quién tengo que hablar Para que me explique Qué está pasando Con el apagón Y resolverlo El médico parece preocupado Y frustrado Con el apagón Todo el equipo médico Ya sean Alineamientos Prostéticos Úteros artificiales Etcétera Como no vuelva pronto la luz Todo eso se va a quedar sin corriente Los guardias Y los maniquinistas Son unos inútiles Todo el mundo Protestando por lo mismo Todos protestando por lo mismo A ver Carlos de Ecria Me gusta que no haya electricidad Te ofrece una simple Agradecida tranquilidad Vale Pues nada Este no A este le da igual El guardia Es corpulento Más no poder Me dedica Una mirada tan dura Que me hace durar Si he cometido algún delito Aun a pesar de no ser Consciente de ello Parece que está intentando Tomar una decisión Y murmura Algo ininteligible Muy bajito Hola Parece reubicarse Cuando me oye hablar Como si recordase De repente Que soy un ser vivo Tú me servirás Tengo algo pensado Para ti Habrá que darte Un buen uso Habla de mí Le pregunto A qué se refiere Eres una planeadora Por tu propia naturaleza Eres una forastera No perteneces a nada Ni a nadie Por lo tanto Eres capaz De ofrecer Una objetividad Poco común Me pregunto Si debería compartir Mi mirada De opiniones Populares Poco populares O profundamente subjetiva Pero decido Ahorrarle el sufrimiento Al buen hombre Parece tener Mucho más cosas Que decir Me llamo Sandip Y estoy En medio De una investigación Muy seria Confío En muy poca gente Supongo Que habrás notado Que estamos Sin electricidad ¿No? Me gusta Algo rústico No Si lo he notado No ha sido un accidente Alguien robó El núcleo Del corazón Del átomo Y no doy Con la persona Responsable Me pareció Que quizá Pudieses ayudar A resolver Este delito Vale Por fin Y llevar Al responsable Ante la justicia Te ayudaré Ya he empezado A imaginarme A mi misma Moviéndome Entre las sombras Para seguirle El rastro Al esquivo ladrón De electricidad Por toda la ciudad En mi mente Soy una sombra veloz Una criatura astuta Y habilidosa Entonces Sandip Me da un cacharro oxidado Esto es un viejo Núcleo de energía Ya no Solo es basura Ya solo es basura Pero si Se lo llevas Al maquinista Por mi El podrá arreglarlo Y podemos volver A poner la ciudad En marcha Y de paso Que estás aquí Quiero que le preguntes Si tiene alguna sospecha De quien Podría Querer robar algo así Y por qué Se lo preguntaría Yo mismo Pero ¿Quieres mantener La investigación En secreto? Veo que lo entiendes He acertado De lleno contigo Avísame cuando hayas Acabado Vale Te estaré esperando Pues tengo que Llevarle El núcleo A Hamza Pero Hamza Seguro Seguro Que me dice Que no puede arreglarlo Porque como le han robado No tiene herramientas Seguro que es algo así Que no puede arreglarlo Que no puede arreglarlo ¿Qué puedo hacer por ti? A ver Bueno Fíjate Aquí le sale No solo tengo un paquete Para ti Si tengo un par de preguntas Sobre el apagón ¿Qué quiero preguntarle? ¿Tienes idea De por qué Querría alguien Llevarse el núcleo? Se cruza de brazos Y baja la mirada Mientras lo piensa Como maquinista La corriente es sangre Que alimenta Todo lo que hacemos Nuestro trabajo existe Para elevar el pasado Y asegurar el futuro La corriente alimenta Las máquinas Y las máquinas Ayudan a la gente Si quieres quitarle La electricidad A la gente Es porque quieres Dejar a la gente Indefensa Así que creo Que tienes que buscar A alguien A quien no le importe La gente común ¿Dónde estabas Cuando se produjo El apagón? Estaba en el taller Durmiendo Si te soy sincero Últimamente Duermo casi siempre allí Sin embargo Ni aún así Me enteré De que estaba pasando Algo raro Se debe a que soy Maquinista Sin más Nunca te ospillarás A ninguno de nosotros Por diferentes Que podamos ser Ni un generador De emergencia Por tanto Pude dormir Unas cuantas horas Antes de enterarme Vale ¿Qué más le podemos preguntar? ¿Tienes alguna sospecha De quien pudo hacer algo así? En mi opinión Iria La mercadera ¿Por qué? Le digo que soy todo oídos Y él arrastra los pies Para acercarse a mí Baja la voz Hasta convertirla En poco más que un murmullo Iria y los suyos Dirigen la ciudad Controla completamente Los mercados Y mete en mano Los precios de la comida Ahora Párate a pensar ¿Qué pasaría Si se fuese a la corriente? De repente Todo el mundo Se pondría a comprar comida A lo loco Lo cual permitiría A Iria El suyo Subir los precios Tanto como quieran Y nadie Absolutamente nadie Podría hacer nada Al respecto Yo te diría Que investigases a Iria La encontrarás Tejiendo su red De corrupción En el mercado Del escarabajo Al otro lado del puente Tendrás que convencer A su guardia Para que te deje pasar Vale Tenemos una sospechosa Y ahora vamos a darle El paquete Hanza Sonríe con eficiencia Con suficiencia Pero la expresión Es cálida No me digas Que te tienen Como recadera Me gusta Mantenerme ocupada Ah Eso lo puedo entender Si no estoy trabajando Mi viejo cerebro No tarda en ponerse A divagar sobre mil y una Cosas que tengo en la cabeza Y eso no es sano Para nadie Y menos aún Para mí La dejaré Le dejaré el chisme Este a Sandip Cuando esté listo Necesitas ayuda Con alguna otra cosa Pues mira No me ha dicho nada De que no tiene Herramientas Que te tiene Ampere Vale, se supone que ahora debería... No me lo marca. Vale, tengo que encontrar el mercado. Esta es la entrada de la ciudad. Y este es el médico. Y este es el médico. Supongo que esto es el mercado. No están todas las tiendas. No están todas las tiendas. Vale, ¿y eso de ahí qué es? No están todas las tiendas. No están todas las tiendas. No están todas las tiendas. Vale, desde aquí arriba... A ver si podemos encontrar el mercado. Vale, vamos a bajar por aquí. Ahí hay un símbolo que parece un... No sé, parece una luna. Vamos a... Y ahí sigue el símbolo otra vez. Y por el otro lado... Hay otro túnel. Pantalones de guardia ecrina. La ligereza de este metal fabricado con materia prima... Eh... Jaquana... Es incomparable. Aporta una gran velocidad de movimiento y resistencia en combate. Mmm... No sé, todavía sigo sin saber. Si de verdad aporta algo, cambiarse de traje. Esto está cerrado. Y esta parece la salida ya. Pero había otro túnel en el otro lado. Podría mirar. Y aquí vuelve a estar otra vez el símbolo ese. ¡Hala! 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 Ya no sé lo que está haciendo. Está cerrado eso. A ver, por aquí. Con este no he hablado todavía. Al acercarme a él, oigo al guardia farfullar algo sobre una granada. Cuando se percata de mi presencia, se endereza y centra en mí toda su atención. Granada. ¿Le gustarán las granadas? ¿Querías algo? Iria se llamaba la sospechosa. Tengo que hablar con Iria. Iria es una persona muy importante. Si una planeadora quiere molestarla, tiene que ser por un buen motivo. Ofrecerle una granada. El guardia parece encantado con mi oferta. Por Rojana. ¡Qué preciosidad! Coge la granada con tal codicia que casi me la arranca de las manos antes de indicarme que puedo pasar. Lárgate, planeadora. Bueno, pues... Y yo tenía granadas. Sí, sí que tenía. Las recogí, es verdad. Recogí dos. Pues menos mal, porque las cogí porque sí. Esta será Iria. A ver. Es difícil saber si Iria se sorprende, se alegra o se arrepiente de verme. El guardia que tiene a su lado se tensa al ver que me acerco, pero Iria le hace una señal y se relaja. Mi presencia está permitida. De momento. De momento, es verdad. Como la acuse de ladrona, me va a echar. Así que Yanis te ha dejado pasar. ¿Fue una granada o recurriste a algo más clásico como los tajos? En fin. Supongo que da igual. En fin. El asunto es que estás aquí. Sí. Bueno. Ella me puede dar algún emblema de mercader. Voy a preguntarle primero por los emblemas, antes de que me eche a la calle. Iria no muestra el más mínimo interés por mi pregunta, hasta el punto en que dudo si me ha oído. Justo cuando me dispongo a repetir la pregunta, ella deja escapar un gran suspiro. ¿A ti qué te parece? ¿A qué se dedican los mercaderes? No contestes a eso. Me lo puedes comprar a mí. Vale. Pero no tengo aquí una opción de comprarle nada. Tengo un par de preguntas sobre el apagón. Tienes cinco minutos. Después quiero que te largues. ¿Tienes alguna idea de por qué querría alguien llevarse el núcleo? El inicio de su frase está acompañado de un profundo suspiro de irritación, como si fuese el siseo de una víbora. Se me ocurren dos motivos. El primero, porque puedes sacar tajada al hecho de tener la ciudad a tus pies. Sí, es verdad. Ahora emite una profunda inhalación de enfado. El segundo, es porque los núcleos de energía valen un pastizón en el mercado negro. Podría ser uno de esos motivos o podrían ser ambos, incluso. Lo cierto es que no tengo ni idea. Podría hacerte más preguntas. No sé si preguntarle dónde estabas cuando se produjo el apagón. Porque vas a ver que sospecho de ella. Bueno, venga. O primero esta. ¿Tienes alguna sospecha de quien pudo hacer algo así? ¿Habrá sido algún indeseable de Serai? Posiblemente fuese ese alpinista. Ah, el alpinista lo vimos. Lo salvamos del pozo. Dicen que es, ya sabes, la persona a la que acudir cuando tienes que hacer un trabajillo. Aunque no es precisamente discreto. Alguien así no puede ser el cerebro de la operación. No obstante, si yo fuese una deleznable doña Nadie, él sería la persona a la que contrataría para hacer un trabajillo así. Según tengo entendido, lo encontrarás bajo el puente que hay cerca de las puertas de la ciudad. Vale, ya tenemos a Garay como sospechoso. Y, por último, ¿dónde estabas cuando se produjo el apagón? Percibo como entrecierra los ojos y me imagino perfectamente cómo se pasa la lengua por los dientes superiores. El odio que me procesa es profundo. Voy a ignorar las implicaciones de esa pregunta, amiga mía, y limitarme a decir que estaba aquí en el mercado. Pregúntale a quien quieras. Todos los guardias configurarán mi guardada. Y creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Sí. Y lo del embrema de mercader dice que se lo puedo comprar a ella, pero no hay ninguna opción de comprar. Debería ir a hablar con Sandeep. A ver si está listo el nuevo núcleo de energía. Pues vamos a hablar con él. Aunque no sé si preguntarle... Al guardia, a ver. ¿El guardia puedo hablar con él? Ah, mira. El emblema me lo vende este. Por cien. Se lo voy a comprar. Tiene tres. Se los tengo que comprar los tres a él, me da a mí. Voy a... Bueno, sí. A ver. Si tiene tres... Y se los tengo que comprar a él, puedo dejarlo para más tarde. Tengo un par de preguntas sobre el apagón. A ver. Es lo mismo. Ah, se lo estoy preguntando a ella. Creía que se lo estaba preguntando al guardia, pero no. Es lo mismo. Vale, pues nada. Sí que tengo la opción de comprar. Al guardia no puedo hablar con él, pero quizá el de la puerta sí. Nada. Lo de la gradada ya está listo. Lo tengo solucionado. Hablar con Sandeep. Y sale en el mapa bien. No. Buenas noticias. Hamza ha terminado de reparar el núcleo de repuesto. Si tienes tiempo, ¿me podrías ayudar con él? Vale, te ayudaré. Maravilloso. Te agradecería que llevases el nuevo núcleo al corazón del átomo y lo conectases. Y mientras estás allí, mira a ver si consigues alguna pista sobre quién podría haber robado el original. Has acudido a la planeadora correcta. Me transmitiste buenas vibraciones desde que te vi. Ese aire de misterio me dice que sabes seguir una pista. O conseguir las tuyas propias. Hamza te ha dejado una tarjeta. La necesitarás para abrir la puerta principal. La cámara central está protegida por un código de seguridad, pero seguro que encontrarás la forma de entrar. No en vano el ladrón lo hizo. Pero si no me lo das tú, o en serio, primero me pide ayuda y luego él no me ayuda a nada. Para llegar al corazón del átomo, ve a la subestación que hay a las fueras de la ciudad. Y sigue el cable de corriente que va por debajo de las arenas. Pronto nos veremos. Espero que con novedades. Pronto nos veremos. Pues nada, voy a seguir el cable. No, por aquí no. Vale, a ver, ¿dónde estaba la subestación? Esa. Ahí está. Y hay que seguir el cable ese. Pero por dentro. Así que antes hay que entrar. ¿Dónde está la entrada? Por arriba. Bueno, el cable entra por ahí y sale por allí. O a lo mejor no tengo que ir por dentro. A ver, voy a intentar subir arriba. Por si acaso. No, no va a llegar. No. No. Por aquí no. Pero quizás... A ver. Se queda aquí. En el saliente este. Antes casi se queda ahí. No se queda, bueno. A ver, puedo entrar por otro sitio. No se queda, no se queda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Percader de aeromotos. Vale, me gustaría comerciar contigo, a ver. Ah, mira, este tiene un montón de cosas. Alas. El motor. Tiene dos motores. El frontal. Moto velocista. Este es el más caro. Supongo que será el más rápido. Dios, pero vale caro, ¿eh? Vale caro. Me llamo Maz. Tengo un problema y me preguntaba si podías ayudarme. Mira, misión secundaria. Su voz suena a acero bruñido, a pesar de la suavidad con la que intenta expresar su súplica. Es el tono de un hombre más acostumbrado a dar órdenes que a pedir favores. Le hago un gesto para que continúe. Lo mínimo que puedo hacer es escuchar su ruego. Se trata de mi hijo. Lo tiene retenido la guardia ecrina. Lo pillaron intentando acceder a las reservas de agua. Pero si el agua está tirada por ahí. Levanta la mano para tranquilizarme antes de que pueda expresar mis dudas. Solo intentaba llevarse un poco, no contaminarla. Pretendía conseguirnos el agua mejor. Un agua mejor, algo que nos beneficiaría muchísimo. ¿De verdad es ilegal? Según la ley ecrina, sí es ilegal. Pero si cumplimos la ley, morimos todo TC mientras esperamos a que algún funcionario levante un dedo. Pues sí, tiene razón. Suspira y se cruza de brazos mientras da un paso atrás. Cuesta distinguir si ya se siente derrotado o intenta atemperar una esperanza de encierne. No intentaré convencerte. Si te parece demasiado arriesgado, lo entenderé. Pero alguien tiene que luchar contra esto, y por varios motivos. No puedo ser yo. Esta vez no. ¿Me ayudarás? Vale, voy a decirle que sí, pero... No sé cómo. No se lo esperaba, pero su forma solemne de no sentir me pilla desprevenida. Se acerca a mí y posa una mano en mi hombro. Hace una cosa más, algo que debas saber. Hay una cosa más, algo que debes saber y que espero que no afecte a nuestro acuerdo. ¿Has oído hablar de la Sombra de Écrina? Pues no. La Sombra de Écrina, un héroe del pueblo y la ruina de quienes intentan subyugarlo. Oscuro como la misma noche, ágil como una pluma negra y alimentado por las llamas de la venganza. Una leyenda de esta mísera ciudad. Aunque para la guardia y aquellos que buscan enriquecerse, la Sombra es una amenaza y un contrabandista. Le pregunto qué opina de él. Creo que fue un hombre que hizo lo que pudo por enmendar las injusticias de los poderosos. Pero yo no soy imparcial. Yo soy la Sombra de Écrina. Antes de que me dé tiempo a expresar mi sorpresa, añade, y tú también, al menos hoy. ¿Qué? Cuando decidí retirarme escondí mi máscara, pero aunque la Sombra ya no estaba, los rumores y las leyendas perduraron. Una simple planeadora no podría convencer a los guardias para que liberen a mi hijo, pero la Sombra es otro cantar. Creo que su buena presencia bastará para que hagan lo que les pidas. Maz señala una marca en una pared cercana. ¿Ves eso? Ve a la Puerta de la Cidad y busca este símbolo. Te guiará hacia la máscara. Vea por la máscara y vuelve cuando la tengas. Entonces planearemos el rescate. Eh... A ver... ¿Será la... La... El símbolo ese de la luna? Aquí está. Es el símbolo con forma de luna, que hemos visto por todas partes en la ciudad. Mercader. Toda Ecria está de los nervios. Al negocio no le sienta nada bien, te lo aseguro. No viene ni la clientela habitual. ¿Qué es lo que pasa? Últimamente ha habido un montón de jaleo con el suministro de energía de la ciudad. No tenemos. Se han extendido toda clase de romodes. Que si fueran los mercaderes, que si fuera... Que si alguien de fuera, seguro que a la gente de la ciudad le gustaría echarnos la culpa a los Serai. Pues justamente eso es lo que han hecho. Echarnos la culpa. Por suerte, el comercio exterior de Furta sigue funcionando. Quizá un poco menos bollante. Pero a los Serai no nos afecta mucho de lo de la energía aquí fuera. Vale. ¿Y qué le puedo comprar a este tío? Higos. Granada. Si no hubiera conseguido la granada salvaje, hubiera tenido que venir aquí a comprar. Seta de la melalcolía. Y pulpa. Y puedo vender... Pues... Lo mismo. Puedo vender cosas aquí. Yuki no van a ser ahí. Hay una paga en la ciudad. Los mercaderes han empezado a subir los precios, así que ya no puedo permitirme mi té. Vale, todos protestan por lo mismo. Vale, está en la cárcel. Y aquí estará el hijo. Ahí está. No puedo hablar con ellos. Supongo que hasta que no lleve la máscara puesta. Vale, sé que aquí hay una entrada. ¿Por dónde? Me dijo que fuera a las puertas de la ciudad y la buscara allí. las puertas de la ciudad a ver yo ya me he olvidado del núcleo que han robado pero bueno ya que puedo hacer algo aquí en la ciudad a ver las puertas de la ciudad son estas creo al menos esto es una entrada ah mira ahí está el símbolo y allí también y aquí allí al fondo también vale Vale, otro huevo. ¿Y aquí arriba qué hago aquí? Ahí puede estar. ¡Ah! No sé, no creo que sea esto, pero... No. También recuerdo que estaban aquí dentro... Oh, mira, aquí hay otro. Dentro de estos túneles también estaba ese símbolo. ¿Qué pasa? Vale, aquí es donde me he quedado. Vale, ahí está otra vez el símbolo. Vale, ahí está otra vez. Vale, ahí está otra vez. Vale, no le voy a preguntar nada. Vale. 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 Mira, Garay El otro sospechoso A este sí le voy a preguntar Se rasca y escupe en el suelo antes de encogerse de hombros ¿Tienes idea de por qué querría llevarse... Alguien llevarse el núcleo? Garay apesta No es que sea el peor olor del mundo Si tampoco es especialmente intenso No es olor a podrido, ni ácido, ni nada asqueroso No, Garay Huele a polvo viejo Con tintes de petróleo y tierra en la ropa y en las uñas Es algo que lo impregna Y me alejo un poco cuando me contesta Dicen que hubo una gran venta en el Serai hace poco No sé qué sería Pero ha causado un buen revuelo, digamos Sea lo que sea Ya fue hace mucho tiempo Se encoge de hombros y lo presiona un poco más Le pregunto si sabe quién era el vendedor Según he oído, fue un maquinista enganchado a las setas Ah, no sé qué hay de cierto en eso Pero digamos que es un dato que me ha llegado varias veces Hanza ¿Ese maquinista sería Hanza? Lo añado a mi lista de sospechosos Podría hacerle más preguntas A ver ¿Dónde estabas cuando se produjo el apagón? En la cafetería Cruzo los brazos Hay un gesto derivado de la impaciencia Pero parece tener efecto en Garay Vale, tuve una pelea ¿Eso es lo que quieres oír? No tiene nada que ver con nada Y yo creo que tampoco es asunto tuyo Pero bueno Me metí en una pelea Se fue la luz Y se acabó la pelea Fin de la historia No tengo nada más ¿Tienes alguna sospecha de quién pudo hacer algo así? Se me queda mirando unos segundos Y pienso que es por consideración Pero no tardo en percatarme De que me mira como si fuera estúpida Se dice el pecado Pero no el pecador Y aunque quisiese decírtelo No tengo ni idea de quién habrá sido Desde luego Quien haya sido No está malgastando energía Hace una pausa antes de reírse con fuerza ¿Lo pillas? No está malgastando energía Vale Sí, lo pillo Lo pillo Le digo que lo pillo Él se ríe Y me dice que me vaya con un gesto con la mano Pues nada Vale, sigo con lo de la máscara Mira, aquí está otra vez el símbolo de las narices A no ser que no sea este Mad me enseñó la máscara de la sombra Vas a tener que nadar un poco Va a estar donde yo dije Que es dentro de los túneles A ver, ¿dónde están los túneles que vi antes? Y este es Lily Ah, sí Este tiki ya lo he visto No, ya te he dado No, ya te he dado Vale, aquí está Voy a tirar Esta es la entrada Y ahí al fondo es donde no entré antes Y espero que no esté cerrado Sí, está cerrado Vale, ya sé dónde recogí el huevo antes Pero siguen estando aquí Los símbolos ¿Por qué? Es que los símbolos siguen ahí Y este no es Porque esto lo que Fue estos pantalones Los que estaban ahí Este está cerrado Y este ya sale fuera De la ciudad Y aquí está otra vez Este es el símbolo Claro, no sé si quiere decir Que tengo que entrar en el túnel O salir por ese túnel Y aquí está cerrado Y aquí está cerrado Aquí fuera no veo ningún símbolo No, no, no. Aquí fuera no veo ningún símbolo No, no. Aquí fuera no veo ningún símbolo No, no. Aquí fuera no veo ningún símbolo Este es el que me dijo Iria al principio Vale, pues que se echan las culpas entre ellos No, no. 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 Vale, el cable entra por ahí y creo que sale por allí. Vamos a seguirlo. Ahí viene la moto. Espero que no sea por dentro. ¡Hola! ¡Más granada! Sí, las puedo vender. Me vendrá bien. Vale, yo supongo que el cable llega hasta allí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La terminal tiene una ranura para meter una tarjeta, ¿servirá para abrir la puerta? Vale, pues a lo mejor no había que entrar por dentro, chatarra Aquí hay otro huevo No, 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 no No, 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 no Vale, vamos a abrir abajo Que tenemos A ver, ¿dónde estaba? Aquí Y esta es la entrada principal Sí Sí Es evidente que han roto la ventana desde arriba El ajúera es lo van tan grande como para que una persona adulta se cuele por él Eso sí, tendría que ser alguien de complexión atlética Casi todo el cristal está en el exterior de la cámara, así que tuvieron que romperlo desde dentro O sea, eso es para engañar Alguien entró con la tarjeta o con la clave Y rompió el cristal para que pareciera un robo Vale, tengo que instalar el núcleo nuevo No sé si hay que entrar, a ver Esto es lo mismo, ¿no? No sé si hay que entrar, a ver Vale, ¿y cómo entro ahora? Ah, por aquí Si hay otro cristal Ahora Saltan chispas de los cables que rodean el conector Pero yo diría que el conector en sí mismo está intacto El culpable se preocupó de quitar el núcleo con sumo cuidado Tiene sentido Yo también sería delicada si fuera a robar algo tan valioso Pero, ¿por qué cortar los cables? Todo esto apesta a montaje Meto el núcleo nuevo en el conector El sonido es satisfactorio Qué raro, hay un montón de plumas en el suelo Intento imaginarme un pájaro tan grande y fuerte como para llevarse el núcleo volando Pero no tardo en descartar esa posibilidad Eso sí, me hubiera encantado ver algo así Y la puerta sigue cerrada ¿Qué es esto? Esto sí que es una pista Hay un trozo de papel en el suelo Al cogerlo veo que es un pagaré Alguien, quizás la persona responsable, le debe dinero a uno de los mercaderes Cabe la posibilidad de que se le cayese a la persona responsable Pero, ¿quién sería tan descuidado en el lugar de su propio delito? Me pregunto si será un cebo para alejarme del lugar ¿Qué es esto? Te voy a hablar con Sandy, vale, ahora puedo ir directamente aquí Vale, ya la gente no está protestando aquí Se han ido quedando en su lugar Planeadora, hiciste un gran trabajo restableciendo la corriente No sé si lo has oído, pero hubo un clamor atronador Toda la ciudad estaba contenta Es mi trabajo Tu trabajo es digno de apreciar Y tú eres una persona muy valorada Bueno, se inclina hacia adelante ¿Qué hay de nuestra pequeña investigación? ¿Tienes alguna prueba útil? Debatir las pruebas físicas Le digo que la ventana de la sala del control de corazón Estaba rota Y que posiblemente fue así como entró el culpable ¿Qué has encontrado al registro del corazón? Había una pluma en el suelo Le cuento lo de la pluma que había en el suelo del corazón Y sugiero la posibilidad de que se le cayese al culpable Le digo que podría haber sido un accidente Y luego hago una pausa para añadir drama Antes de susurrar que también podría haber sido una tarjeta de visita Sandip se cruza de brazos y asente con intensidad Y la nota Le digo que encontré una nota en el suelo Que detallaba las deudas debidas en los mercaderes Me pregunto en alto si la dejaron allí a propósito O si el culpable fue tan torpe que se le cayó por accidente Sandip parece interesado Bueno Vamos a ver Y el conector no sufrió daños Le explico que el conector del núcleo estaba en perfectas condiciones Incluso para alguien que como yo Bueno, no es que sea una experta Sugiero que quien se llevó el núcleo Sabía lo que estaba haciendo Y no quería dañarlo Sandip parece encantarlo Encantado al oírlo Y ya no sé qué Qué más Repasar los sospechosos Tenemos tres Repasemos a Hansa ¿Cuál sería su móvil? Debía dinero Tenía una deuda con los mercaderes Enviaron a gente a saquear su taller Con la intención de darle un susto E incitarlo a pagar ¿Cómo lo hizo? Tenía el código y una tarjeta No sé Eso no lo sabemos Si tenía el código ¿No? Comprende bien las máquinas Eso no lo convierte en culpable Es maquinista Iria Tiene mucho poder La sí vamos a pasar canotas Para intentar sacar adelante Un caso en su contra ¿Cuál sería el móvil? Detesta los Serai Y como lo hizo Contrató a otra persona Para hacerlo Desde luego No me imagino Haciéndolo personalmente Además tiene coartada Es que no lo tenemos claro Y el alpinista El móvil del alpinista Alguien le pagó Para hacerlo Tiene mala reputación En Ecria La gente dice Que haría cualquier cosa Por dinero Es una buena pista ¿Y cómo lo hizo? Es alpinista Así que escaló Las superficies metálicas De corazón del alto Son muy reparladizadas Pero Fue un grupo Destruir Ecria Eso parece Harto improbable Estar sin luz Es una dificultad Sí, pero es algo temporal Saldin me parece Muy impresionado Por mi corriente De pensamiento Eh, no Es que no lo tenemos claro No vamos a acusar A nadie todavía Mensajero ¿Este es el médico? No, sí Alabada sea, Rojana La luz volvió justo a tiempo Tenía dos bebés prematuros En úteros Que se podían haber apagado En cuestión de días Vale Este no nos dice nada Que merezca la pena Ah, desde aquí veo aquel Hmm Será el camino O sea Según este Dice que me suba aquí Y desde aquí veo Que hay A ver Que está aquel Pero es que esto Yo ya seguí este camino Tiene que ser este el camino Pero cuando salimos fuera Ya no sé qué más Qué camino seguir Vale Ahí está otra vez El símbolo Vale En teoría Desde aquí Debería encontrar Otro símbolo En algún sitio Debería ¿Será ahí arriba? ¿Será ahí arriba? Ahí me podía haber llevado la libélula esa, la tenía ahí. Vale, hasta ahí sí llega. Vale. 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 Bueno, no era la más cara esto. pero bueno, algo es no, 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 no Gracias por ver el video. Vale, el último símbolo está aquí. Si subo... Más pintura. Tej, muy buenas. Ví que has cogido esa flor de allí. Es increíble. Qué bien te aerodeslizas. Qué ganas tengo de que llegue mi planeo. Yo también quiero aerodeslizarme. Observo a la joven personita que tengo delante que no deja de moverse con la emoción. Le digo que su planeo llegará antes de lo que espera y que entonces podrá coger tantas flores de oasis como quiera. Falta una eternidad para eso. Yo necesito una flor ahora. ¿Podrías dármela, porfa? ¿La flor? Venga, dásela. Le entrego la flor y observo cómo se pone a gritar de alegría. Gracias, gracias. Rebusca del bolsillo durante unos instantes y saca algo. Me espero que sea un pequeño insecto, algo de basura o quizá un juguete viejo, pero lo que saca es un emblema de artista. Vale, primer emblema de artista. Toma, eres muy maja, así que puedes quedarte esto. Le pregunto si no prefiriría quedárselo puesto, que ese tipo de cosas son de lo más útiles. Me responde negando con la cabeza. Algo me dice que este es para ti. Yo ya me ganaré el mío algún día. Le digo que no tengo ninguna duda de que sí será y me despido. Hasta luego, planeadora. Vale, pues mira, acabamos de sacar un emblema. No, 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 no. No, 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 no. No encuentro el siguiente símbolo. No encuentro el siguiente símbolo. Eso ya me lo llevé. No encuentro el siguiente símbolo. agua y habrá que usar el imán ese gigante. ¡Suscríbete al canal! Vale, sé que se tiene que poder llegar hasta allí arriba. ¡Ah, pero no así! Va a ser desde aquí. Espera, primero tiene que descansar. Ahora sí me la llevé. No tenía que haber hecho eso. Está cansada, no va a llegar. Pero tampoco llegaría de esta manera, ¿eh? A lo mejor hay que subir más alto. ¡Ah! ¡Ah! Parece demasiado ocupado y prefiero no interrumpirlo. Es hipnótico ver cómo trabaja. La arena de diferentes partes del mundo da pie a cristales de colores, texturas y resistencias diferentes. Ah, con esta, ¿qué tenía que darle? Vale. Ifa me pidió que le entregase las mudas a Aeyan, quien fabrica carrillones en Ecria. Va a ser esta. Encontré a Aeyan, la persona que fabrica carrillones. Anda, veo que tienes las mudas que me prometió Ifa. Toma, un pequeño detalle para compensarse por las molestias. Adiós, planeadora. Vale, me ha dado algo de dinero y ya está. Nada. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Venga. Venga. No tiene pinta de que esto se pueda usar. Char Barada se presenta. Es presbítero del átomo de Ecria. El presbítero del átomo se inclina hacia adelante de un modo que supongo que considera atractivo. Y supongo que no se equivoca, porque aquí estoy. Planeadora, tenemos una tarea para ti. Si es que te interesa, puedes con ella, claro. A las planeadoras les suelen interesar las tareas. Nunca tuve claro qué opinar de la clerecia del átomo. Clerecía. Cuando era pequeña, me aterraban y fascinaban por igual cuando los veía divagando sobre sus asuntos misteriosos. Me imaginaba que toda clase de cosas sobre ellos en mi cabeza. Hoy por fin entiendo que son una orden como cualquier otra. Solo que son más severos, están más aislados y tienen tal exceso de precauciones a nivel colectivo que parecen haber abandonado la razón para abrazar la paranoia. Aún así, me encantan las tareas. ¿Conoces a Jor la fabulista? Le digo al presbítero que no conozco de nada a Jor la fabulista. Pues entonces es la tarea perfecta para ti, porque cuando acabes te aseguro que conocerás a Jor la fabulista. Parece razonable. Le pregunto cuál es la tarea. Necesitamos que encuentres a Jor. Y cuando lo haga, transmítele que nos gustaría invitarla a volver a Ecria. La echamos de menos. Mucho, de hecho. Creo que es la primera vez que oigo a un miembro de la clarecía mostrar emociones y parecer ser sincero. Parece ser sincero. Me pregunto qué tendrá que ver Jor con ellos. Cuéntame más sobre Jor. Le pido que me cuente más cosas sobre Jor. En el pasado fue una de nuestras voces más fuertes, capaz de convertir una advertencia en una rareza y la seguridad en una canción. Habla la lengua común para transmitir las palabras de los sabios. ¿Dónde crees que podría estar? Si no sabes por dónde empezar, ¿por qué no hablas con los posaderos de las estaciones de escarabajo? Jor difunde nuestro mensaje a lo largo y ancho del mundo. Vale, vamos. Ya tenemos otra tarea. Vale, tengo que buscar a Jor en la estación de Roble Quemado, en Médula Espinal y en Siete Hermanas. Solo conocemos Roble Quemado. Las otras dos no las conocemos todavía. No sé si voy a descubrir alguna vez la máscara que necesito. Las pistas acaban aquí. Artista Costa. Fíjate en las aguas turbulentas, en la brillante superficie del líquido que baila y refleja la luz. Es inspiradora. No sabría decir si habla conmigo o consigo mismo, así que lo dejo a solas. Sizo siempre decía que los artistas eran gente muy rara. A ver, Hansa. Nada. Nada nuevo. Vale, lo que podría hacer es ir a Roble Quemado. Pero, ya que sí que lo conozco, está aquí. Vale, preguntemos a Iffa. ¿Sabe dónde está Jor? ¿Está buscando a Jor? Me encanta. Es una chica estupenda. Creo que la última vez que supe algo de ella se dirigía al páramo sódico. Es un sitio enorme, ideal para despejar la mente. Pues... nada. ¿Está buscando a Jor? No he visitado todavía. Ah, mira, ¿dónde está? Está marcado. Hmm. ¿Está buscando a Jor? ¿Está buscando a Jor? ¿Está buscando a Jor? ¿Está buscando a Jor? ¡Para! Sí. ¡Para! No, voy a ir al lado contrario. Vale, pero yo creo que aquí ya he estado. Este es el templo. Este es el templo donde empieza el juego. ¿Y por qué no está marcado como nombre? Sigue en gris. Pues nada, aquí ya he estado. Va, voy a ir directamente. Voy a ir a la ballena, que está cerca de uno de los objetivos. Y ya de paso quizá pueda comprar otro mapa. A ver, tengo que ir al sur. No, quiero quitar eso. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ¿y ese humo de qué es? Hay varios lugares.